La vida Vida Este es el sonido con el que empieza todo recorrido. La señal de que una nueva vida se abre paso en el mundo. Es como un redoble de tambores. La celebración de una fiesta. Con el agua y la luz llega un momento muy especial. El del bautismo. Con él pasamos a formar parte de la iglesia. A ser comunidad. Ese día recibimos nuestro nombre. Ese nombre por el que nos llamará el Señor a lo largo de nuestra vida. El mismo nombre que el Señor tiene tatuado en la palma de su mano. Desde el primer latido de nuestro corazón, todas las vivencias que experimentamos nos van conformando. El bautismo nos ha dejado una huella por la que todos estamos unidos. Y que se reflejará a lo largo de nuestra vida. La fe en el Señor. De igual modo, cada experiencia por la que vayamos pasando no queda en el olvido. Sino que se va impregnando en nuestro ser, en nuestro corazón, en nuestra piel. El amor es el motor que mueve el mundo. Todos hemos escuchado alguna vez esa expresión. Suena típico, pero cada uno de nosotros tenemos la necesidad de amar. Y ser amado para ser felices. La alegría es la emoción con la que nos sentimos más cómodos. La que es más agradable de experimentar. Y la más contagiosa. Una sonrisa es el ejemplo más claro de ello. Cuando somos pequeños, tenemos miedo de los monstruos. De que pueda haber alguno en el armario de nuestra habitación. Todos tenemos nuestros propios monstruos. Tenemos miedo a lo desconocido. A estar solos. A lo que puedan pensar los demás de nosotros. Muchas veces nos encontramos con situaciones que nos molestan. Situaciones que hacen que seguimos nuestra peor cariño. Situaciones más o menos justificadas, que provocan la reacción de un paro, de disgusto y discordia. Nos acompaña a lo largo de nuestra vida. A veces llega de forma más sutil. A veces llega de forma más sutil, como la melancolía o la añoranza de tiempos mejores. Otras veces nos acompaña de forma más intensa, cuando atravesamos situaciones que nos causan un dolor más profundo, como puede ser la pérdida de un ser creído. Pero, de una forma u otra, siempre nos visita con recordatorio de lo que realmente es importante en nuestra vida. Para que aprendamos a valorar cada momento. Cada persona. El consuelo es una de las experiencias impactantes que vivimos. Nos permite respirar. Nos da la capacidad de abrir los pulmones del cuerpo y del alma. Dejar que entre el aire y nos abraza con fuerza. Ese abrazo lo cambia todo. Ofrece una nueva perspectiva. Nos devuelve el norte. Todas estas experiencias, y muchas más, nos dejan una huella emborrable. Es al mirar todas estas huellas, como decidimos qué camino seguir. Nos basamos en las experiencias que vivimos para tomar decisiones en nuestra vida. Elegir nuestro camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!